DJ Chimota Con sentimiento y sabor Este es el numero 10 Tigres del Norte Adelante Y bueno pues asi llegamos a la siguiente posicion Porque los señores de Jumbia Kings vinieron a Playa del Carmen a grabar esto que se llama Sabes a Chocolate Locaciones como Mamitas y como la legendaria Santanera Chequense nomas Que no pare la música de sonar 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 Así es mi raza y los morinesos no se podían quedar atras Así es de que el señor FiftySense aprovecho la confusión Y en un Spring Break se quedo a grabar el video de Just A Little Bit El señor Jesús Ochoa hace un cameo por ahi en el video Así es de que disfrutenlo Cancún FiftySense Just A Little Bit Un año despues los señores de la arrolladora Banda Limón llegaron tambien a Playa del Carmen para grabar su sencillo Ya es muy tarde Pero ya es muy tarde El mal ya esta hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que despues que te diviertes lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que... Como ven yo hasta pues ahora les comento que los señores de Cartes de Santa también se vieron atraídos por las locaciones que tenemos en Playa del Carmen Y grabaron en Reina Roja esto que fue Tarolas y Bombos Prende la vela morena Watcha como suena el peli que los encrema Soy la primera vena Jugando con el ritmo Bueno me da el tono Que pongo los morismos Tengo vandalismo Tengo carnalismo Seguimos en lo mismo Somos de los mismos Como es prendo mismo Pero ahora soy muy chingo La neta hasta los dinos andan subando en mi ritmo Ok despues de haber visto el video de Cartes de Santa del 2011 nos saltamos al 2013 Y esta es la presentacion de la cubana carenca que vino a grabar aqui el video de Aqui Voy Seguimos con esta lista mi grasa y en el 2014 Mr. Proofs vino a mostrarnos su sencillo wave Grabado en las hermosisimas playas y en la zona arqueologica de Tulum Ok mi gente y para seguir con esta lista el señor Juan Gabriel no puede quedar afuera Así es de que el tambien nos deleito con el video del tema Si Quieres en Enero del 2016 Chulada de cancion mi gente Yo me estaria toda la vida siempre contigo No crean mi vida que es mentira lo que te digo yo Yo me estaria toda la vida siempre a tu lado 14 de noviembre mi gente del 2016 el señor Wisin libera el video Vacaciones grabado en la terraza del hotel Thompson y en Mamitas Beach Club Los dias despues Jenny and the Mexican hace lo propio con el tema Me and my man Y ya lo sabes Y ya lo sabes amigo Y si tu no conoces amigo pues echate un chapuzón en estos videos para que mas o menos te pique el gucerito Y te vengas para aca a echar cotorreo Es en buena onda eh no te pases de lanza ni seas depravado Aquí te esperamos con los brazos abiertos Y pues bueno estos fueron 10 videos que yo recuerdo que fueron filmados Aquí en el bello estado De Quintana Roo Pero aqui abajito les voy a dejar otros cuantos Por si tienes mas curiosidad o quieres andar de metiche Y checando otras locaciones Saludos mi gente Este es el Chuy Mota Y voy a estar otra vez de nueva cuenta con ustedes Haciendo video vlogs Para la gente que no tiene que hacer Nada mas compártelo mendigo No te pases de lanza Saludos mi gente Chingona la banda